Que tal amigos, hoy vengo con un pequeño tutorial, algo fácil pero que tal vez algunos usuarios desconozcan y pues es cambiar la interfaz o más bien pues la vista de nuestra terminal vamos a abrirla y como ven, pues aquí yo tengo un diseño de transparencia y letras verdes tal vez algunos piensen que es que es algún efecto de compis, pero no, no necesita tener compis instalado simplemente con algunos arreglos en la configuración de la terminal podremos lograr este efecto bueno, si lo queremos hacer, vamos a dar clic derecho en cualquier parte de la terminal y vamos a ir a perfiles, después a preferencias del perfil y aquí vamos a editar algunas cosas este de general lo podemos dejar así ya que son algunas cosas especiales que necesita la terminal y que tal vez si lo movemos podremos afectar algo cuando querramos hacer algún cambio o alguna instalación de algún programa, así que en general lo dejamos tal y como está en título y comando también son cosas de parte del sistema de la terminal y aquí en la parte de colores es algo de lo importante bueno, generalmente vendrá puesta esta opción que dice usar colores del tema del sistema esto hará que la terminal se vea normal por ejemplo con el tema que tengan ya sea de esmeralde, veril o el que tengan de metacity bueno, entonces la tendrán que desmarcar y aquí le van a poner personalizar ya que tengan personalizar van a escoger el color del texto por ejemplo aquí yo lo tengo en un verde podré escoger no sé algún rojo darle a aceptar y como ven ya se ven las letras en rojo también podría cambiarle el fondo podría poner un fondo blanco y como ven el fondo ya se ve blanco y así podría ir jugando con los colores a ver cuál es el que más me gusta y cuál es el que mejor se adapta a mis necesidades bueno, podríamos ir acomodándolo así vamos a dejarlo por el momento así como está ahora, si no les gusta algún color también tienen la opción de poner algún fondo entonces vamos a la pestaña siguiente que dice fondo y aquí podemos escoger algunas de las dos estas que están aquí o la que está acá voy a explicar para qué sirve cada una color sólido es por si no, vamos, si nos afecta la imagen de atrás y no alcanzamos a distinguir las letras podemos escoger color sólido y se verá así como ven amarillo bueno, este color así es porque así lo he puesto a mí no me gusta así se ve muy feo igual podemos como yo lo tenía en fondo transparente y podemos darle más estilo aquí en esta barrita podremos ir quitándole opacidad hasta poder dejarla en cero o irla aumentando hasta el máximo dependiendo cómo nosotros nos adaptemos mejor ahora otra cosa también podremos ponerle una imagen de fondo distinta al wallpaper que tengamos para eso vamos a seleccionar esta que dice imagen de fondo y vamos aquí a cambiarle la imagen de fondo vamos a darle aquí en la carpetita y vamos a escoger una imagen por ejemplo yo aquí tengo una imagen vamos a escoger esta que yo he hecho de Dr. House la he editado con el editor de imágenes Jim y está hecha por mí bueno, como ven así se ve podemos simplemente quitarle toda la opacidad para que se vea solamente la imagen o ponerle un poco para alcanzar a distinguir las letras o como aquí está en amarillo no se distingue bien las letras pues podemos modificar el color color de fondo y lo ponemos por ejemplo en blanco en blanco le damos aceptar y como ven ya se alcanza a distinguir más las letras también podremos editar las letras por ejemplo aquí yo veo que el color de fondo es como oscuro pues le pongo unas letras algo así tipo amarillas como estas ya sean más opacas o menos opacas y como ven aquí ya se ve mejor bueno, esta sería la forma como podemos modificar nuestra terminal como ponerle transparencias añadirle alguna otra imagen de fondo por ejemplo y hacerle unas cuantas modificaciones para que se vea más agradable y se vea diferente a otros escritorios también que es importante que no todos los escritorios se vean iguales ya que tenemos la libertad de cambiarle lo que nosotros querramos debido a su gran versatilidad que tiene estos programas bueno muchas gracias por haber visto el tutorial me despido espero que les haya servido este pequeño tutorial muchas gracias y adiós gracias 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 Gracias.